El siguiente programa es clasificación y informativo, apto para todo público. Noticiero Ciudadano Presidentes de Ecuador y Chile participaron en un encuentro bilateral en Galápagos. Primer mandatario asignó 40 millones de dólares para implementar fibra óptica en Galápagos. Ministerio de Turismo impulsa la campaña Baños Limpios para este feriado. Y en lo internacional, capital mexicana fue escenario de un peculiar desfile donde se conmemoró el Día de Muertos. El siguiente programa es clasificación y informativo, apto para todo público. Empezamos. Los mandatarios de Ecuador y Chile suscribieron los instrumentos normativos y declaración conjunta del encuentro que mantuvieron en Galápagos. Estos acuerdos giran en torno a ejes como defensa, inclusión social, movilidad humana, entre otros. Ecuador y Chile afianzaron su relación a través de la suscripción de acuerdos alcanzados durante el encuentro bilateral efectuado en Santa Cruz, archipiélago de Galápagos. Y se han firmado convenios entre los ministros que tratan el área social, ya que hemos encontrado coincidencias y complementariedad en el tema que tratamos nosotros fundamentalmente, que es el tema Toda una Vida. Y nos ha gustado muchísimo también la opción de Chile Crece Contigo, que prácticamente nos va a aportar tantos elementos positivos para que nuestro trabajo sea cada vez mejorado. Se han firmado convenios de comercio e inversiones y habrá encuentros bilaterales para tratar este tema, que siempre es un poquito más minucioso de tratar. Se ha firmado un convenio de cooperación en defensa, de cooperación en turismo, de cooperación deportiva y se ha recalcado la importancia de que la maravilla de la paz sea una tónica del mundo en el cual vivimos y nosotros debemos de poner la parte que nos corresponde. De su parte, Bachelet destacó la cantidad de temas en que coinciden las dos naciones y la mutua voluntad de lograr consensos, por lo que enfatizó que ahora la misión es trabajar duro para concretar los objetivos planteados. En ese espíritu es que hemos firmado los acuerdos que ustedes han sido testigos de aquello y que nos evidencian la riqueza y las posibilidades de nuestra relación bilateral y también nos muestran vías claras como para seguir proyectando una mirada y un trabajo conjunto y así poner nuestros mejores esfuerzos al servicio del desarrollo y bienestar de nuestros pueblos. Moreno destacó los diálogos mantenidos sobre conservación del medio ambiente, ya que es un tema de mutuo interés y agradeció a la presidenta Michelle Bachelet por haber aceptado la invitación al país. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. Posterior a esta suscripción, los cancilleres de Ecuador y Chile explicaron los detalles de los acuerdos alcanzados por ambas naciones en miras de un beneficio mutuo. Los acuerdos que hemos firmado sobre una gama amplia de intereses comunes, no solo intereses bilaterales sino que también en materia regional y mundial porque hemos enfatizado algunos temas como cambio climático que nos afectan a todos y que son asuntos absolutamente fundamentales cuando hay un contexto internacional tan incierto, tan complejo que se caracteriza por algunas tendencias proteccionistas y nacionalistas que tenemos que oponer por la vía de la integración regional de fortalecernos en la cooperación, en la solidaridad, en el crecimiento con inclusión y sustentable como es un gran ejemplo de estas Islas Galápagos. Así que creo que hemos avanzado mucho, queda mucho por hacer, hay compromisos, algunos de los cuales si bien es cierto nuestro gobierno termina en marzo, sin embargo tenemos reuniones programadas, por ejemplo, para profundizar nuestro acuerdo de complementación económica ahora, a fines de noviembre. De modo que vamos a tener frutos a la brevedad posible y estoy seguro que en un plazo más largo la amistad que siempre ha existido en nuestros dos países estamos sembrando nuevas semillas para que se fortalezca esta amistad aún más. Así que estamos muy contentos de esta visita y de renovar la hermandad entre nuestros dos pueblos y nuestros dos gobiernos. Quizá complementar porque se preguntó sobre el tema de la lucha contra la corrupción, yo creo que ese es un tema que compartimos plenamente Chile y Ecuador. Conectado a eso está esta batalla internacional por la justicia fiscal, por combatir los temas de evasión y ilusión fiscal. Chile ha sido un gran aliado en esa agenda que ha llevado Ecuador como presidente el G77 y China. Y quizá también mencionar la coincidencia de interés de establecer reglas claras para la operación de las empresas transnacionales en relación al cumplimiento de los estándares de derechos humanos, que es otro tema también de enorme importancia para ambos países. Galápagos fue el escenario en donde el presidente de la República, Lenín Moreno, mantuvo un encuentro ciudadano el día de ayer, domingo 29 de octubre. El jefe de Estado hizo varios anuncios importantes, entre ellos que se destinarán 40 millones de dólares para fibra óptica a la isla. Cientos de ciudadanos de la isla Santa Cruz, provincia de Galápagos, se dieron cita en la plaza San Francisco de esa localidad para conocer las acciones que el gobierno nacional realizará en beneficio de la población de uno de los puntos turísticos más importantes del país. La titular del Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos, Lorena Tapia, destacó los resultados obtenidos en los diálogos ciudadanos y ratificó su apoyo a la consulta popular. Nuestro apoyo a cada una de sus decisiones, al trabajo, a partir de lo que el pueblo le pide, de lo que el pueblo decide soberanamente. Por eso, como lo hicimos días atrás, todos a decir sí en la consulta. El primer mandatario informó que con el objetivo de dotar a la isla de fibra óptica, se dispuso la asignación de 40 millones de dólares. La ejecución de esta obra tendrá un plazo de dos años y beneficiará a la promoción turística de Galápagos. También indicó que se gestionó con el Banco de Desarrollo un crédito de 15 millones de dólares para la construcción de dos muelles, uno en Guayaquil y otro en Galápagos, infraestructuras que facilitarán el transporte y la recepción de víveres y otros productos necesarios para la ciudadanía de la zona. En cuanto al índice de precios al consumidor, el gobernante informó... Vamos a conversar con el Instituto de Estadística y Censos para que los índices de precios al consumidor correspondan a los sueldos y que correspondan también a los costos de la canasta básica. Al respecto de la iniciativa de consulta popular, el presidente Moreno convocó a los ecuatorianos a apoyar firmemente a las siete preguntas. Invito yo a decir sí a las preguntas, para seguir sancionando a los que han violado niños, que las personas corruptas devuelvan lo que se han llevado con sus bienes. Demos oportunidad a los jóvenes de intervenir en política. Sí, a trabajar juntos, a estar unidos siempre. Somos un país mega diverso, el país más mega diverso del mundo, pero siempre debemos estar con un solo puño. Además, enfatizó que con el objetivo de mejorar la calidad de la atención en salud, solicitó a la ministra del ramo Verónica Espinosa que la misión médico del barrio se desarrolle en Galápagos de forma prioritaria. Por último, el alcalde de Santa Cruz, Leopoldo Buccelli, entregó al mandatario la llave de la ciudad, asegurando que cuando una autoridad es elegida, debe tener al apoyo de todos los ciudadanos. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. Y en otro tema, Ecuador registra un mayor progreso en la reducción de la corrupción del Estado. Según un estudio realizado a nivel regional, el país ocupa el primer lugar en la lucha contra esta problemática. Ecuador se ubica en el primer lugar entre los países de América Latina con mayor progreso en la reducción de la corrupción del Estado en los dos últimos años. Así lo refleja un estudio de la Corporación Latino Barómetro, realizado entre junio y agosto de 2017, entre 18 naciones de la región. Según dicho estudio, Ecuador es más optimista con un 55%, mientras que Venezuela es el más pesimista con un 22%. En general, un 35% de la región tiene la percepción que hay progreso en la lucha contra la corrupción. Sobre las acciones del gobierno en la lucha contra la corrupción, La ciudadanía latinoamericana considera que el 32% lo están haciendo bien, comenzando con Brasil, que alcanza el 80%, acompañado por Chile con 69%, Venezuela con 68%, Colombia con 66% y Paraguay con 64%. Los niveles de percepción de la corrupción en muchos países responden a que en los últimos años los sistemas democráticos han instaurado mecanismos de transparencia que a su vez hacen más visible la existencia de hechos irregulares, que en el pasado eran vistos como normales. El documento señala que las prácticas no desaparecerán de inmediato, sin embargo se comienza un camino de instalación de buenas prácticas. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. Este lunes, cientos de turistas nacionales y extranjeros presenciaron el cambio de guardia, que esta vez estuvo encabezado por la vicepresidenta encargada María Alejandra Vicuña. En el acto castrense también participaron gobernadores, prefectos y alcaldes del país. Al final del cambio de guardia, un grupo de danza representó a la tradicional diablada pillareña de la provincia de Tunguragua, manifestación cultural declarada Patrimonio Intangible de la Nación. Considero que fue un evento muy solemne y sobre todo me siento orgullosa de ser partícipe de esto como portadora del pabellón nacional y como ecuatoriana misma. Y en otro tema le contamos que se inauguró oficialmente el programa de nivelación gratuito de bachilleres de pueblos y nacionalidades indígenas dirigido a aquellos jóvenes que no obtuvieron un cupo para acceder a la educación superior. Este curso busca fortalecer las condiciones de los jóvenes para mejorar su rendimiento en el examen ser bachiller. Durante 10 semanas los jóvenes aspirantes se prepararán en el siguiente examen, a pesar de que en el programa de nivelación los jóvenes no tendrán que rendir un examen. Sí deberán aprobarlo con un 80% de asistencia y el cumplimiento de al menos un 80% de las tareas. Según datos oficiales, gracias a las políticas de inclusión del gobierno nacional, en el periodo de 2017 el 2,4% de los jóvenes que aceptaron su cupo pertenecieron a pueblos y nacionalidades. Mientras que para el segundo periodo de 2017 el porcentaje incrementó al 9%, es decir, 6,811 jóvenes de pueblos y nacionalidades iniciarán su formación superior. Con esta información hacemos un primer corte, quédese con nosotros. En un momento regresamos con más información del acontecer nacional. Inicio de espacio promocional. Tú eres quien hace la diferencia. La seguridad del peatón es lo más importante. Elijamos siempre el camino del respeto. Dentro de las competencias establecidas en la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, la Arcotel brinda nueve servicios. Atención de reclamos, denuncias y pedidos de información. Solicitud de títulos de habilitantes. Atención a prestadores de servicios de telecomunicaciones. Atención a solicitudes de control a antenas celulares para verificar que no afecten la salud de la población. Bloqueo de celulares reportados como perdidos, robados o hurtados. Publicación de información estadística y técnica. Registro de equipos inhibidores o bloqueadores de señal para entidades financieras y penitenciarias. Emisión de certificación de equipos de telecomunicaciones. Notificación a las operadoras de los números telefónicos de celulares y fijos que deberán ser bloqueados por uso indebido en llamadas al 911. La información detallada de estos servicios la puedes encontrar en www.arcotel.gov.es ¿Tienes preguntas? Escríbenos a comunicación arrobaarcotel.gov.es Arcotel te apoya. Fin de espacio promocional. Continuamos con más información. Con normalidad se desarrollaron las elecciones del ISFA. Tras el ingreso total de las actas, los resultados colocan en primer lugar a la lista liderada por el general retirado Wagner Bravo. Este domingo 29 de octubre en las 22 provincias del país eligieron a los tres representantes de los militares en servicio pasivo para presidir el Consejo Directivo del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, ISFA. Tras el ingreso de las actas completas, los resultados del Consejo Nacional Electoral CNE colocaron en primer lugar a la lista 1, frente de pensionistas del ISFA Patria, con 43,26%. En segundo lugar, la lista 2, Movimiento Participativo de Pensionistas del ISFA, con 33,32%. Y por último, la lista 3, Honor, Justicia y Dignidad, con 23,47%. Somos 31,000 aproximadamente, el personal de oficiales y tropas de servicio pasivo, que están organizados en 58 mesas electorales en todo el país. Principalmente estamos en las agencias del ISFA y en algunos otros lugares que, por la capacidad de nuestros compañeros que van a votar, han sido adecuadas y están supervisados y organizados, de cierta forma, por el Consejo Nacional Electoral. La lista 1 está conformada por el general retirado Wagner Marcelo Bravo Jaramillo, como delegado principal de los oficiales. El suboficial mayor Manuel Arturo Andino Porras y el suboficial primero Alejandro Colón Valverde Jiménez, por la tropa. El viceministro de Defensa, Felipe Vega de la Cuadra, quien es el presidente del Tribunal Electoral del ISFA, elogió la participación cívica de los pensionistas y a la vez agradeció el apoyo y la participación técnica del CNE. Un apoyo significativo y muy importante de los militares en servicio pasivo, que se sumaron con mucho ánimo, con mucha dedicación a este proceso, que recogieron las firmas necesarias para inscribir listas, que construyeron listas, que nos han acompañado durante cada uno de los pasos de este ajuste electoral. Los datos están publicados por el CNE en el portal resultadosisfa.cne.gov.ec. De acuerdo al cronograma electoral, los resultados oficiales serán emitidos el 6 de noviembre en el sitio web del ISFA y el Ministerio de Defensa. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. Este lunes 30 de octubre se conmemoró 185 años de vida institucional de la Armada del Ecuador. El ministro de Defensa, Patricio Zambrano, participó en la ceremonia militar, que se desarrolló esta tarde en la ciudad de Guayaquil. La Armada del Ecuador celebra 185 años de vida institucional. Por ello, a las 15 horas con 30, se desarrollará una ceremonia en el Complejo Cívico Naval Jambelí, en el cual participará el ministro de Defensa, Patricio Zambrano Restrepo, acompañado del comandante general de la Armada, el contralmirante Renan Ruiz Cornejo. Esta institución fue creada el 3 de noviembre de 1832, mediante decreto firmado por el presidente de esa época, el general Juan José Flores. Entre 1832 y 1833, la Fuerza Naval estaba conformada por seis buques de guerra, siendo su buque insignia la Fragata Colombia de 62 cañones. Durante el Congreso Constitucional de 1837, se aprobó la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, quedando establecida legalmente la Marina de Guerra como entidad distinta del Ejército, pero conformando con éste las Fuerzas Armadas Ecuatorianas, cada una con su propia organización y funciones. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. El doping en el deporte entre la victoria y el fraude. Este fue el tema del foro que impulsó el Grupo Parlamentario por el Deporte de la Asamblea Nacional. En la cita, expertos nacionales e internacionales abordaron la problemática y también plantearon propuestas al Proyecto de Ley del Deporte que está en construcción. Con la presencia de deportistas, representantes de federaciones deportivas y expertos, se llevó a cabo el foro sobre el doping en el deporte, entre la victoria y el fraude. Al iniciar el asambleísta Sebastián Palacios, presidente del Grupo Parlamentario, habló sobre las drogas y sus efectos en la juventud. Allí, desde su experiencia, dijo que el deporte es la salida a este mal. Es que debemos buscar formas efectivas de combatir esta gran problemática. Y yo estoy seguro que el deporte y la práctica del ejercicio continuo representa una de las mejores formas de prevenir. En este espacio, Lissé de Canto, experta invitada por la Embajada de Estados Unidos, detalló sobre el programa de apoyo para comunidades libres de drogas, una alternativa en la que se inmiscuye la sociedad en su totalidad. Según la experta, el Drug Free Community aborda desde el estudio de la necesidad hasta la estrategia. Se desarrolla e implementa un plan que se concentra en la comunidad, no en el individuo. Sí, al hacer deporte, estamos concentrándonos en que ese joven esté fuera de las drogas. Ya en el tema físico, psicológico y emocional, el médico deportólogo de la selección ecuatoriana de fútbol, Patricio Maldonado, basándose en su amplia experiencia, con todos los principales factores externos que inciden en el deportista y el consumo de estas sustancias. Un deportista que comienza utilizando drogas, termina utilizando drogas y posiblemente termina con una gran cantidad de cosas. Más allá de la problemática, el deportólogo también propuso soluciones. Tenemos que educar, es la base fundamental de la prevención. En un próximo encuentro se abordará la violencia en estadios y escenarios deportivos, con miras a construir el proyecto de reformas a la ley del deporte. Para este feriado de noviembre, las gasolineras del país se unen a la iniciativa de contar con baños limpios para los viajeros. Esta acción se ha dado con el impulso del Ministerio de Turismo. Por feriado de fiestas de Cuenca y Azogues, técnicos del Ministerio de Turismo en Azuay, realizaron varios operativos de control a las estaciones de servicio, con el fin de comprobar el buen estado y mantenimiento de los baños, que para los turistas que viajan por tierra, significan la primera carta de presentación de un destino. En Azuay se realizó el operativo a las gasolineras, ubicadas en las principales vías de ingreso y salida de Cuenca. Este control también se efectuó en los cantones Santa Isabel, Girón, Gualaseo, Chordelej y Paute. Se visitaron 24 en total, constatando que todas cumplían con las normas de limpieza y equipamiento. Según el Mintur, técnicos de esta entidad visitaron 20 estaciones de servicio en Cañar, de las cuales 4 fueron notificadas por no cumplir con los requisitos establecidos en la normativa que contempla lo siguiente. Es responsabilidad de cada gasolinera, a más de tener limpios los baños, ofrecer papel higiénico, jabón, toallas de baño o secador de manos, gel desinfectante e identificación. Es importante recordar que los ciudadanos, al encontrar estaciones de servicio en mal estado, pueden presentar denuncias escaneando el código QR, ubicado en todas las gasolineras del país. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. 19 horas con 22 minutos, hacemos un nuevo corte. Regresamos en un momento con las noticias del mundo. Inicio de espacio promocional. Tu plan siempre es crecer. Volvimos a Tulcán hace dos años y medio con mi esposa. Con mi esposa fue muy duro, no conocían este tipo de bares. Nos hemos vuelto en una provincia de paso. Debemos amar nuestras casas viejas, reconstruirlas y darle ese plus necesario para que la gente venga. Estudié tres años en Ucrania y sobró mis ojos para crear el tipo de cosas que me gustan. Que se puede ofrecer comida, bebida y un show en vivo. Tomamos la decisión de trabajarle solo páginas sociales. El Museo de las Artesanías es una casa con un valor histórico del Cantón Montúfar. Se buscó asociaciones o personas que manejen que es lo tradicional, las artesanías, los tejidos, pan de casa. Comencé a desarrollar aplicaciones. Aprendí todo por medio de internet y he lanzado tres apps que la gente va conociendo poco a poco. Todo el mundo está conectado. Los jóvenes y la gente de afuera los ve desde sus teléfonos. Y la clientela crece cada día. Seguir apostando al internet para el éxito de nuestro negocio. Estar en redes sociales nos ha permitido traer clientes del país y a la gente de afuera. Queremos enseñarle a nuestro pueblo a amar nuestro patrimonio. Espero algo grande, que sea algo único. Quiero que mis apps tengan más descargas y en un futuro emprender una empresa de aplicaciones. Ese es mi sueño. Cuando uno hace lo que realmente ama, todo es más fácil. Tu plan siempre es crecer y el nuestro también. ¿Y tú? ¿Qué planes tienes con CNT? Fin de Espacio Promocional La capital mexicana fue el escenario de un peculiar desfile donde se conmemoró el Día de los Muertos. Esta y otras noticias a continuación. La tormenta Herbert ha abarrido el centro de Europa dejando seis muertos e ingentes daños materiales. En Alemania, el Elba se desbordó inundando la zona portuaria de Hamburgo. Y en Berlín se llegó a declarar el estado de emergencia debido al fuerte viento, con rachas de hasta 120 kilómetros por hora que arrancó tejados y árboles. Dos personas murieron. El tráfico ferroviario quedó paralizado en todo el norte y el este del país. Dos muertos también en Polonia y otros dos en la República Checa, víctimas sobre todo de caídas de ramas y árboles. En ambos países los cortes de electricidad han afectado a cientos de miles de personas. Un avión procedente de Houston tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia en Stuttgart ante la imposibilidad de tomar tierra en Frankfurt. Solo hace tres semanas que otra tormenta dejó siete muertos y cuantiosos destrozos en los mismos países de Europa Central. Consultas en Reykjavik para ver quién gobernará Islandia durante los próximos cuatro años. El presidente del país se entrevista este lunes con los líderes de los partidos, ya que tras las elecciones anticipadas del sábado, ninguna formación tiene en solitario la ventaja numérica para gobernar. Los conservadores del oficialista Partido de la Independencia ganaron los comicios, pero perdieron la mayoría. El movimiento de izquierda verde gana un escaño y queda segundo. Los partidos bisagra que pueden desbloquear la situación son la Alianza Socialdemócrata, que duplica sus escaños, y sobre todo el Partido Centrista, una nueva fuerza liderada por el ex primer ministro Sigmundur David Gunn-Logson, que entra en el Parlamento por primera vez. Con este escenario los partidos pequeños son fundamentales para la formación de un gobierno estable en el país nórdico. Tanto el primer ministro saliente, Bjarni Benediktion, como su principal rival, Katrin Jacobs-Dotir, aseguran haber pasado ya los pactos necesarios que les aseguren formar gobierno estable en Islandia. La muerte se ha paseado festiva por Ciudad de México, representada en calaveras, esqueletos y catrinas que han bailado al ritmo de la música. Es el segundo año que la capital celebra este desfile con motivo del Día de Muertos, una tradición ancestral en México. El propósito del desfile es poner la celebración del Día de Muertos a nivel mundial en los ojos del mundo. En realidad, una celebración de la vida, en donde celebramos a los que ya no están con nosotros de una manera alegre, ancestral, milenaria, mexicana. También ha sido una ocasión de rendir homenaje a los perros como a la famosa Frida, que salvaron tantas vidas tras el terremoto del 19 de septiembre. Y a los brigadistas, que marcharon entre aplausos con el puño en alto, la señal con la que pedían silencio en mitad de las labores de rescate. Pues yo creo que es un buen homenaje, y sobre todo por todos los que perdimos, ¿no?, en este terremoto. La muerte viva fue una espectacular parte del desfile, en la que se hizo un recorrido por las distintas concepciones que los mexicanos han tenido de la muerte, desde la época prehispánica hasta la actual, pasando por la colonial y los años de la revolución. ¡Viva la revolución! La economía española se desacelera una décima, hasta el 0,8% en el tercer trimestre. Se trata de una ralentización del crecimiento económico tras cuatro trimestres consecutivos de ascenso. La variación de la tasa de crecimiento anual del PIB entre julio y septiembre fue del 3,1%, igual a la contabilizada en los tres meses anteriores, de forma que acumula 15 trimestres consecutivos de alza. La inflación mantiene un crecimiento estable, impulsada por la subida de los precios de la energía y de los alimentos procesados. La actividad se muestra sostenida por el mantenimiento del turismo y el aumento de las exportaciones. El consumo se ha ido incrementando entre julio y septiembre, a pesar de la mayor inflación que siempre lo perjudica. Se sostiene por la creación de empleo. 19 horas con 30 minutos, aquí concluimos, muchas gracias por su amable sintonía. Nos veremos el día de mañana con más información. Que tengan una excelente noche y que descanse. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!